¿Qué tal hermanos todos en Cristo Jesús? Este es tu hermano Daniel Caliz del Ministerio Católico Ana Wynn y esto es desde mi consultoría. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien bien interesante. Hace poco más de casi dos años me preguntaron, una hermana de la parroquia de mi comunidad parroquial, me preguntó si para el bautismo de los niños podrían haber dos madrinas o si podrían haber también dos padrinos. Entonces vamos a estar tratando de explicar esto que dice que enseñar a iglesia y tratar de enfatizar en cuáles son las funciones, cuáles deben ser las funciones de los padrinos de bautismo. Entonces vamos a ver lo que nos dice la iglesia y como siempre nos vamos a suscribir al uso del catecismo de la iglesia católica, al código de derecho canónico y al Vaticano II, los documentos oficiales de la iglesia del concilio Vaticano II, entre otros. Y algunas veces también nos hacemos alusión a algunos de los escritos de las cartas encíclicas o de los documentos de los papas, de los últimos papas. Pero especialmente nos tratamos de suscribir al catecismo de la iglesia católica por varias razones. Primero, porque es sencillo de entender. Segundo, porque no tenemos la necesidad de comprarlo, verdad, si no podemos comprarlo, si no, y solamente tenemos que ir a la página del Vaticano o hay otras páginas también que, que tienen el catecismo de la iglesia católica, verdad. Este, y este, también porque el concilio, perdón, el, el catecismo de la iglesia católica, eh, nos da referencia de los santos padres, nos da referencia de los escritos de algunos de los doctores de la iglesia, de los santos de la iglesia, verdad. Que es bien fácil de, pues ya, como que dice, en, en el catecismo de la iglesia católica, eh, está contenida gran parte de lo que es la tradición oral, verdad. Recordemos que los, para los católicos, eh, la palabra de Dios, la, la revelación divina, tiene dos fuentes. Y, eh, primero, eh, primero es la revelación, la, perdón, la tradición apostólica, esa tradición oral y escrita, que fue, se fue dando, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y, segundo, la palabra escrita, que solemos llamar Biblia, o la palabra de Dios, verdad. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice la iglesia? Eh, en el, en el numeral 1255, verdad, en el numeral 1255, eh, y aquí el catecismo de la iglesia católica hace referencia al Código de Derecho Canónico, de los numerales 872 al 874, y también hace referencia a algunos de los documentos del Concilio Vaticano II, que nos dice, nos indica, que para el rito de este sacramento, ¿verdad? Eh, se requiere, o un padrino, o una madrina, o un padrino y una madrina, ¿verdad? No es necesario que haya un padrino y una madrina, es lo que usualmente tenemos, usamos por, por decirlo así, por tradición, ¿verdad? Pero puede haber un padrino solamente, o puede haber una madrina solamente, igual, de igual forma puede haber un padrino y una madrina, ¿verdad? Y por ende, no pueden haber dos madrinas, ni tampoco pueden haber eh, dos padrinos, ¿verdad? Y entonces, es muy importante que entendamos esto. Nos dice también, el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Este, y voy aquí a leer exactamente lo que dice el numeral 1255 que mencioné al principio. Miren como, como dice este, este numeral, cito, para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante que la ayuda, la ayuda de los padres, ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en el camino de la vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial, ¿verdad? Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Este es, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1255. Entonces, eh, en muchas parroquias se realiza lo que le llaman en español, las clases pre-bautismales, ¿verdad? Eh, y es de suma importancia, y aquí hago una observación para mí mismo que, que de vez en cuanto tengo que todavía, eh, tengo la función de ser catequistas o ser formador para estas clases pre-bautismales, tanto para los padres como para los padrinos, ¿verdad? Y es de suma importancia que se explique, que se explique claramente las funciones de los padrinos, ¿verdad? Que se explique claramente las funciones de los padrinos, hermano. Esto es de suma importancia para, hermano, hermano, si usted es, hermano, hermana, si usted es, formador en clases pre-bautismales, es de suma importancia que se explique las funciones de los padrinos, igual que las funciones de los padres, ¿verdad? Entonces, de nuevo, vamos a, al Código de Derecho Canónico, numeral 872, ¿verdad? Dice, En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo, se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en su iniciación cristiana de adultos, que se bautiza, y que juntamente con los padres, presentar al niño que se va a recibir, que va a recibir el bautismo, y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo, y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo, ¿ok? Código de Derecho Canónico, numeral 872, ¿verdad? Entonces, como vemos, este, en el numeral 873, ¿verdad? nos dice, que, es necesario, o un solo padrino, o una sola madrina, o uno y una, o sea, un padrino y una madrina, ¿verdad? Hay, por así decirlo, tres opciones, un padrino, solamente, segundo, una madrina, solamente, tercero, un padrino y una madrina, ¿verdad? Esas son las tres opciones que nos da la iglesia, en cuanto al padrino o madrina, de niño o de adulto, a ser bautizado, ¿verdad? Entonces, veamos algunos requisitos para ser padrinos, ¿verdad? De antemano, tenemos que aclarar que las diócesis, el Código de Derecho Canónico, le permite a las diócesis y a sus obispos establecer criterios para los padres y padrinos del bautismo, ¿verdad? Y es por eso que, en las parroquias, es de suma importancia estar al día a lo que establece el obispo o los obispos de dicha diócesis, ¿verdad? Entonces, algunos de los requisitos para ser padrinos, primero, ser bautizado y tener la intención de asumir las responsabilidades, como ya dije, inherentes, o sea, propias de los padrinos, ¿verdad? Segundo, tener uso de razón, ¿ok? Y esto puede ser a la vez sencillo y amplio, el tener uso de razón. Por ejemplo, de la noche a la mañana, yo me, en Puerto Rico le decimos, me craqueé, se volvió loco, ¿verdad? O se volvió coco, le decimos el coco, se le fue el coco, ¿verdad? Pues el padrino tiene que tener un uso de razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que entender, tiene que poder visualizar, internalizar cuáles son las responsabilidades, ¿verdad? Ok, haber cumplido 16 años, vuelvo y repito, como dije anteriormente, las diócesis y sus obispos tienen, ¿verdad? Tienen la potestad de establecer cualquier otra edad en este caso, ¿verdad? El obispo podría decir, bueno, los padrinos van a ser de 21 años en adelante, ¿verdad? Pero eso es potestad propia del obispo, de los obispos de las diócesis, ¿verdad? Entonces, otro requisito bien importante, haber hecho primera comunión y llevar una vida de fe, o sea, llevar una vida de testimonio, de vida cristiana, ¿verdad? Un buen testimonio. Otro requisito, estar confirmado. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la sencilla razón, hermanos, por la sencilla razón, que tenemos que, además de dar testimonio de vida cristiana, tenemos que ser soldados, tenemos que adquirir, tener y cumplir con las responsabilidades inherentes al sacramento de la confirmación, ¿verdad? Y cuando no tenemos la confirmación, todavía como que nos falta algo en la iniciación cristiana, ¿verdad? En el proceso de la iniciación cristiana, cuando recibimos el bautismo, la primera comunión, la confirmación, ¿verdad? Entonces, eso es de suma importancia, tener esa capacidad y esa gracia, porque, ¿qué nos da la confirmación? Nos da el Espíritu Santo con sus dones, con sus frutos, y también nos da los carismas para el beneficio, para el beneficio, ¿verdad?, de la comunidad. Entonces, otro requisito, los padrinos han de ser solteros o casados. Ojo, ojo, solteros o casados. Si son casados, deben estar casados por la iglesia católica, ¿verdad? No pueden vivir en unión libre, ya que deben ser modelos de vida cristiana para los ahijados. Esa es la razón, porque no se permite en las parroquias, en las diócesis, pues que una persona que esté viviendo en concubinato, en unión libre, sea padrino. ¿Por qué? Porque, primero, que no puedes recibir los sacramentos de la reconciliación y la sagrada comunión. ¿Qué pasa? Que para dar testimonio, es de suma importancia, para hacer testimonio de vida cristiana, es, 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 en letra mayúscula, de suma importancia, tener los sacramentos, llevar una vida sacramental, ¿verdad? Eso es parte de lo que es el testimonio de la vida cristiana, hermanos, ¿verdad? Igualmente con la oración, ¿verdad? Ser, el testimonio nos interpela y nos lleva a ser cristianos de oración, ¿verdad? Ser cristianos de vida sacramental, de vida espiritual, ¿verdad? Ok, esos son algunos de los requisitos, ¿verdad? Para ser padrinos. Y vuelvo, y quiero aquí de nuevo leer específicamente, que dice el numeral 874 del Código de Derecho Canónico, ¿verdad? Este, en, primero, dice, para que alguien sea admitido como padrino, es necesario, número uno, que haya sido elegido por alguien que va a bautizarse, o por sus padres, o por quienes ocupan su lugar, faltando esto, por el párroco o ministro, y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla, ¿ok? Primero, dice, que haya sido elegido padrino por los padres, o por los tutores legales, ¿verdad? O por el párroco, o por el diácono, que va a realizar, va a ser ministro del sacramento del bautismo, ¿verdad? Entonces, que tenga la capacidad para esta misión, o sea, que pueda cumplir con los requisitos, con la misión de ser padrino o madrina, ¿verdad? Y que tenga la intención de desempeñarla, ¿verdad? Segundo, que haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad, como habíamos mencionado anteriormente, que los obispos tienen la potestad de establecer cualquier otra edad que ellos entiendan necesaria o pertinente, ¿verdad? Es bien importante entender esto, hermanos, ¿verdad? Tercero, que el padrino sea católico, que esté confirmado, que haya recibido el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y que lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Cuarto, nos dice, nos sigue diciendo el numeral 874 del derecho canónico, que no esté afectado por una pena canónica impuesta, legítimamente impuesta o declarada. Explico, por ejemplo, que la persona no esté excomulgada, ¿verdad? Y como mencioné también anteriormente, que la persona no esté viviendo en unión libre o concubinato, ¿verdad? Quinto, nos sigue diciendo este numeral 874, que el padrino o la madrina no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar, ¿verdad? A mí me han consultado muchísimas veces sobre este punto. Padres y madres, porque no consiguen las personas. Y aquí voy a mencionar un punto que me han llegado muchas personas. A veces las personas piensan, en muchos países, en muchos de nuestros países hablan hispana, o si el padrino no es riquita, si no consiguen una persona riquita de dinero, money, 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 ¿verdad? No voy a escoger a otra persona para el padrino. No, ese no es requisito para ser padrino. Requisito para ser padrino es que sea una persona de vida cristiana, ¿verdad? De que muestre testimonio de vida cristiana, ¿verdad? No solamente en la comunidad parruquial, sino con su familia, con su medio ambiente, su trabajo, etc. ¿Verdad? ¿Ok? Padres, padres, no pretendamos escoger... Bueno, hay riquitos que pueden ser padrinos porque llevan ejemplos de... Llevan un... son dignos de la vida... en su vida cristiana. Llevan buen ejemplo de vida cristiana. ¿Ok? Cuando sea esa... Cuando sea así, pues fabuloso. Pero no pretendamos escoger una persona que sea de dinero y que, por ejemplo, lleve una vida de vicio, una vida de pecado público, etc. ¿Ok? Eso es a lo que me refiero, hermanos. Y eso es de suma, suma importancia. Los padrinos, la madrina, hay que escogerlos que sean hombres y mujeres de testimonio de vida cristiana, hermanos. ¿Verdad? Y esto es bien importante, ¿verdad? Este... Padres, padres... Vamos, tratemos de entender por qué la iglesia nos recarga esto, ¿verdad? De la obligación de los padrinos, ¿cómo deben ser? Voy a señalar otra... Otra responsabilidad de los padrinos y de las madrinas. Hacer profesión de fe. O sea... En el nombre de los abejados, cuando decimos, yo creo, ¿verdad? Cuando rezamos el credo en la Santa Misa, el credo de Misea, que es un tránsito y nombre, el credo largo, y el credo de los apóstoles, cuando rezamos los... Por ejemplo, lo rezamos usualmente en el rezo del Santo Rosario, ¿verdad? Yo creo... Yo creo en un Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Yo creo en un Dios que es Redentor. Yo creo en un Dios que es Creador. Yo creo en que ese Hijo se encarnó, nació de Santa María Virgen, y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Yo creo que fue crucificado, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, hermano, hermana. Resucitó, porque mi Cristo, mi Cristo, ¿en quién yo creo? Resucitó. Llevó una cruz. Al pecho llevó una cruz. Y en mi corazón lo que dice Jesús. ¿Verdad? Llevó una cruz para recordar, como dice San Pablo, para recordarme que yo no me puedo gloriar de nada más que de la cruz, porque la cruz era un símbolo de tortura, un símbolo de la muerte, de la pena de muerte más insólita, más increíble que pueda haber existido. Pero con Cristo eso cambió. Y yo creo en la cruz, yo me glorío, como dice San Pablo, me glorío, me glorío. Señor, por tu Santa Cruz fui redimido. ¿Verdad? Y todo eso tenemos que entender los padrinos. ¿Verdad? Entonces, hacer fe. Nos dice la Carta de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos dice, la fe es la garantía de los bienes que se esperan. La plena certeza de las realidades que no se ven. ¿Ok? Hebreos 11, 1. La garantía de los bienes que se esperan. ¿Ok? En el bautismo al niño, al adulto, cuando se bautiza, el Espíritu Santo le confiere lo que se llaman las tres virtudes teologuales. La fe, la esperanza y la caridad. ¿Verdad? La fe es la garantía de los bienes que se esperan. ¿Verdad? Por eso es que la fe y la esperanza van juntas. Son dos hermanitas que siempre están de la mano. ¿Verdad? Entonces, la caridad es el amor hecho acción. Muchas personas piensan que la caridad es dar limosna. No. Eso es una parte mínima de lo que es la caridad. O sea, la caridad es el amor hecho acción. Entonces, es bien importante que como padrinos profecemos esa fe. Entendamos, sepamos cuál es nuestra fe. En qué creemos. ¿Por qué creemos, hermanos? ¿Verdad? ¿Por qué yo soy católico? Ese es otro tema que después también voy a estar compartiendo con todos ustedes, mis queridos hermanos. ¿Verdad? Entonces, padrinos. Este, como decía mi abuelita, se iba a decir. El padrino no es para que extendamos. Padrino bendición, dame. No, el padrino es para que de ejemplo, de vez en cuando un regalito no está mal. ¿Verdad? Al ahijado, a nuestro ahijado. Un regalito no está mal. Pero especialmente regalos que nos hagan que entender los que son los símbolos y los signos de nuestra vida cristiana. ¿Verdad? Y nos puedan ayudar a crecer en la fe. ¿Verdad? Entonces, la fe, esto es bien importante que tenemos que entender como padres y padrinos. Consiste en tres etapas. Primero, conocer a Cristo y seguirle para siempre. Segundo, adoptar el estilo de vida de Jesús para siempre. Pero esto en particular, hermanos, no puede ser posible si no leemos la palabra de Dios. Para esto tenemos que leer la palabra de Dios. Para esto tenemos que prestar atención a la palabra de Dios que se lee, que se proclama en todos los domingos en la Eucaristía y cuando vamos en día en semana también. Para esto tenemos que poner atención a la humilidad que nos dice o nos da el sacerdote en la Sagrada Eucaristía. ¿Verdad? Esa explicación de la palabra de Dios, la humilidad. Entonces, el tercer requisito, vivir y convivir con el grupo de los que creen en Él. ¿Verdad? O sea, la iglesia católica es ese grupo o esa comunidad que fundó Jesucristo y que sigue siendo asistida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo le dio la promesa. Cristo nos dio de que el Espíritu Santo estará con ustedes siempre y las fuerzas del maligno no podrán contra la iglesia. No prevalecerán contra lo que es la iglesia, su misión. ¿Verdad? Entonces, padrinos, que están hablando, ¿Verdad? Procurar que el bautizado lleve una vida cristiana. ¿Verdad? Hay una expresión que dice que no podemos dar lo que no tenemos. Por eso, padrinos, padres y padrinos, el padre también tiene que dar ese testimonio de vida cristiana, ser un digno ejemplo. ¿Verdad? Y los primeros catequistas nos dicen en la iglesia que de los niños tienen que ser los padres y los padrinos. Están llamados a ser los catequistas. O sea, quien educa en la fe, quien le enseña la fe a los niños, ¿Verdad? Por eso es que en la catequesis de niños especialmente, la responsabilidad de que, y a mí esto a veces me molesta de sobremanera, de que cuando le, yo he escuchado, por ejemplo, o madres o padres, que le dicen, ah, esa catequista no sabe lo que está haciendo porque mi niño no se ha aprendido las oraciones. Y créanme, más de una vez, yo he, no, 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 perdónenme, esa es su responsabilidad, el que el niño aprenda las oraciones, porque, porque si usted no reza, el niño no va a rezar tampoco. Y así le, he tenido que, no, no, hermano, vamos, wake up, vamos a despertar, mi gente, ¿Ok? Si no despertó ahora, no despierta nunca, hermano, mire. Ok, pues, ¿Verdad? Procurar que el niño lleve una vida cristiana, ¿Verdad? Entonces, o sea, que tenemos que ser el mejor testimonio de vida cristiana que ese niño pueda ver. El mejor, el más excelente testimonio de vida cristiana, tiene que ser los padres y padrinos. ¿Por qué? Porque son los que están más cerca en la convivencia humana y espiritual de ese niño. ¿Ok? Entonces, los padrinos y los padres están llamados a educar al niño en cuanto sea necesario, los padrinos junto a los padres en la fe católica, ¿Verdad? Es bien importante. Como dije, padres y padrinos, estamos llamados a ser los primeros catequistas de nuestros niños. Primero, la catequesis se enseña con el ejemplo, con el testimonio. Por eso yo siempre digo, ¿Verdad? Por eso yo siempre digo que mi abuelo materno, mi abuelo, el papá de mi mamá, fue para mí el mejor catequista que yo pude haber tenido en esta vida. Mi abuelo, porque fue un hombre santo, fue un hombre de iglesia, un hombre de oración, ¿Verdad? Un hombre que yo digo con toda honestidad que murió santo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que él vivió. ¿Ok? Entonces, para los que, nuevamente quiero recapitular y recordar la importancia de los formadores de las clases prebautismales, que tenemos que darle duro a las, en los requisitos de los padrinos, explicarlo bien. Para eso, catequistas y formadores, tenemos que siempre estar estudiando en la fe o en la vida de oración, la vida sacramental. ¿Ok? Este, pues, si usted ha decidido, si usted es padrino de un niño, de una niña o madrina, ¿Verdad? De antemano, mis felicitaciones. ¿Ok? Pero, les recuerdo, tenemos que ser, tenemos, estamos llamados a ser, los mejores, los primeros catequistas, ¿Verdad? Llevar ese testimonio, testimonio vivo de nuestra vida, valga la redundancia, testimonio vivo de la vida cristiana, ¿Verdad? Entonces, ser, los primeros catequistas. Pues bien, mis queridos hermanos, les queremos dar las más, las más infinitas gracias por tomarse el tiempo en escucharlos, en escucharnos. Y, eh, también le queremos dar las gracias a nuestro señor, pues, porque nos permite estar en estos medios, llevando el mensaje de salvación que el mismo señor le dejó a la iglesia que él fundó, a la iglesia católica. Y, te recuerdo, este es tu hermano, Daniel Calis, del Ministerio Católico Anahouin. Y te quiero recordar que si, si te gustó este video, dale like, o me gusta, y que te suscribas a nuestro canal del Ministerio Católico Anahouin. Y nos puedes seguir en Facebook y en Twitter, nos puedes seguir, eh, con, pues, bajo el Ministerio Católico Anahouin. También abajo en el video voy a poner mi información, cómo te puedes comunicar con este servidor, Daniel Calis, del Ministerio Católico Anahouin. También, estamos disponibles para retiros, misiones, predicaciones en general, ¿verdad?, eh, talleres, litúrgicos, inclusive, porque uno de las áreas que me he especializado es en los ministerios litúrgicos. ¿Qué es un lector? ¿Qué es un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? ¿Verdad? ¿Cuáles son las funciones en los coros, etcétera? ¿Verdad? También, para todo eso, si, si necesitas la asistencia de este servidor, pues, te puedes comunicar, se pueden comunicar conmigo, eh, párrocos, sacerdotes, laicos, en todo general, para los grupos en las distintas comunidades. Puedo viajar, eh, como, por así decirlo, puedo viajar dentro y fuera de los Estados Unidos. Así que, no, comunícate con este servidor y, y nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Esto, pues, ha sido desde mi consultoría, mis queridos hermanos. Así que, que Dios, quien es amor eterno y infinita bondad, nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano, y mediante Dios será hasta la próxima.